Mi nombre es Luis Armando Tobal Castillo, de profesión Ingeniero Mecánico. He trabajado en la industria petrolera durante 18 años. El virus COVID nos ha cambiado la vida a muchas personas, y muchos nos hemos quedado sin trabajo, lo cual nos ha motivado a emprender de una u otra manera. Es por ello que decidí crear la compañía EcoAgril Amazon, entre sus principales actividades económicas es el diseño, fabricación, representación, comercialización de equipos y repuestos necesarios para la industria en general, particularmente la industria petrolera. Mi experiencia en la creación y constitución de esta compañía fue en menos de una semana, todo el trámite realizado vía online con cero costos al momento de realizar la misma. Lo más importante es que se ha realizado el trámite desde casa, evitando el contacto con personas y minimizando el riesgo de contagio. 13 de mayo de 2021 inició un sueño, EcoAgril Amazon.